Para esto, se dice, se cuenta y se rumora que la actriz María Fernanda Pérez terminó con su novio. Sí, así como lo está escuchando. Es por eso que fuimos a buscarla. Y aquí su reacción. Cuando cara a cara se lo preguntamos. Algo se comentó en redes sociales. Yo hace mucho tiempo que dejé de seguir a mi novio. No tengo las fotos en las que había publicado con él porque lo había taggeado. Estaba su cuenta taggeada. Y si te has dado cuenta, hasta ahora que subo historias no lo menciono. ¿Por qué? Porque él no tiene por qué estar expuesto en pantalla. Porque la que trabaja en televisión soy yo. Si quieren saber algo más, pues bueno, no sé, averigüenlo. Pero en todo caso, como te digo, está todo muy bien. No quiero dar mayor detalle. Pero no es que, ay, estoy brava y por eso. Eso no va conmigo. O sea, nunca lo he hecho y no tengo por qué hacerlo ahora. Como te digo, cuando subo historias con él, ni siquiera lo menciono. Porque no me gusta. De hecho, hace poco vimos una historia con él lo que certifica que sigues con él. ¿Viste la historia que subí con él? ¿Y lo había mencionado en la historia? No. No, no lo menciono en las historias. No tienen por qué encontrarlo. No tienen por qué saber cuál es su cuenta de Instagram. La que trabaja en televisión y la que tiene los seguidores en Instagram y la que se debe a su público soy yo. Que dejen de especular cosas que no son. Amor y paz. O sea, que vivamos cada quien nuestras vidas. O sea, todo está bien. Tengo una familia maravillosa. Tengo la bendición de sentirme completa, realizada. No solamente en mi trabajo de manera laboral, sino también en mi casa, con mi familia, con los míos, con las personas que me quieren. Y créeme, Miguel, que llegar a ese punto en el que sientes que lo tienes todo es maravilloso. ¡Para de boca en boca!